Cambiamos ojos por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Tu hermano fue un símbolo, digamos, actualmente de lo que es la lucha y de lo que fue el 2001 Personalmente a vos, digamos, después de 12 años de toda esta situación ¿Qué te deja eso? ¿Qué te deja la relación que vos tuviste con tu hermano y cómo lo ves ahora? ¿Cuál es el mensaje que tenés respecto a tu hermano? Creo que, bueno, él es alguien que nos empuja todos los días a salir, a hacer las cosas, a luchar Que nos dejó ese gran legado Que aunque los panoramas como este que describíamos antes aparezcan tan oscuros, tan difíciles Se puede Se puede si nos juntamos con otros Si la lucha es colectiva Creo que nos ha dejado muchas cosas Y después en lo personal, como hermana, creo que, bueno Un orgullo muy grande, ¿no? Un orgullo muy grande que además crece Un orgullo muy grande que además crece